Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Trading for Everyone. Vamos a analizar una nueva plataforma. En este caso vamos a analizar SimpleState. Una plataforma que focaliza en el mercado inmobiliario. Explicamos plataformas similares en el pasado. Vamos a ver lo bueno, lo malo, los riesgos, las rentabilidades. Se puede salir temprano. ¿Qué perdés? ¿En qué se invierte? Básicamente todo el análisis de la plataforma. ¿Qué nos dicen acá? Que podemos ganar dólares invirtiendo en propiedades. Vamos a analizar si realmente es así o no. El mínimo de inversión es 500 pesos. Aunque en realidad cuando vamos más adelante nos damos cuenta que para muchas cosas el mínimo de inversión son 10.000 pesos. Pero realmente 10.000 pesos para el mundo inmobiliario es prácticamente nada. Es una fintech o básicamente una empresa argentina. Está registrada acá en la Cámara Argentina de Fintech. Y está Endeavor. Es una plataforma que acelera emprendimientos. Vamos a ver quiénes son los fundadores, cuánto tiempo están y demás. Además se puede depositar usando Mercado Pago. Esto es algo bueno que implementaron hace poco. No solamente se puede hacer con transferencia bancaria sino también con el fondo o el saldo que uno tenga en Mercado Pago. Acá nos habla un poco sobre la dolarización de los depósitos. ¿Por qué? Porque cuando analizo esta plataforma me hace acordar mucho a lo que fue Sesocio, lo que fue o lo que es Crowdium y también Bricksave. Son plataformas que analizamos en el pasado y que muchas terminaron mal. Con lo cual siempre hay que tener eso en mente. ¿Por qué? Porque acá estamos invirtiendo en un mercado muy complejo que es el mercado argentino. Estamos invirtiendo en pesos, queriendo ganar en dólares y las empresas a veces nos prometen rentabilidades en dólares. Pero el mercado está en pesos por más que todo se mueve en dólares. Entonces hay que ser bien consciente de eso. ¿Dónde está la propiedad y qué rentabilidad puede generar? Esta empresa es argentina, invierte en argentina, tiene la idea de invertir también en otros proyectos de otros países. Pero la mayoría, por no decir el total de los proyectos, están en argentina hoy en día. Entonces siempre que invirtamos en argentina tenemos todos los problemas que ya sabemos. Si la obra se termina o no termina, si hay problemas con la inflación, si el mercado inmobiliario sigue cayendo. Sabían que el mercado inmobiliario sigue cayendo por cuatro años consecutivos, algo que no pasó nunca. Pero la realidad es que no sabemos cuándo el mercado inmobiliario puede llegar a rebotar. Entonces son todas cosas que tenemos que tener en mente y saber que no hay inversión, por más que nos lo vendan de otra forma, que no tenga riesgo. O sea, la inversión inmobiliaria tiene riesgos, se puede ganar, se puede perder. Si el mercado se cae, es muy difícil no perder. Pero bueno, básicamente al meternos en este mercado inmobiliario, si compramos directamente una propiedad o si lo hacemos a través de alguna de estas plataformas, tenemos esos riesgos de una u otra manera. Lo que nos permiten estas plataformas es meternos con menor capital, diversificar en distintos proyectos. Cosa que si compramos una sola propiedad no lo podemos hacer. ¿Cuáles son los montos? Acá como les decía, el mínimo de inversión son 10.000 pesos. Y lo que acá dice que el modelo se basa en lo que se llama el crowd investing. Básicamente la diferencia que hay entre el crowd investing y el crowd funding es que ellos compran la propiedad y después buscan financiamiento en distintos inversores. O sea, la gente junta plata, se la da a esta empresa en particular. Esta empresa arma lo que se llama un fideicomiso inmobiliario y con ese fideicomiso inmobiliario se hace posición del inmueble. Pero entonces hay que ser bien claro, cuando nosotros compramos algo relacionado a esto no estamos comprando una propiedad. Estamos comprando una cuota aparte de un fondo inmobiliario que ese fondo inmobiliario en teoría compra una propiedad y cuando esa propiedad se vende se distribuye la potencial ganancia o la potencial pérdida y se distribuye entre los que pusieron plata. Hay distintos tipos de proyectos. Algunos que focalizan lo que es renta, básicamente alquiler. Y otros que focalizan lo que es compra para revalorización de la propiedad. O sea, que suba la propiedad en el largo plazo. En el caso que suba, los problemas están cuando la propiedad no sube de precio, como fue lo que estuvo pasando en los últimos cuatro años. Acá nos habla de seguridad y básicamente nos habla de esto que les expliqué, el tema del fideicomiso. Cada uno cuando analiza un proyecto, acuérdense que esto no es ni una recomendación ni una asesoría, hagan su propio análisis, tomen sus propias decisiones, descarguen el contrato, desconfíen por naturaleza y si no están seguros no inviertan. O sea, la realidad es que hay que estar muy convencido para poder dar un paso en este mercado. Cada proyecto tiene un contrato, vamos a ver un contrato ejemplo. Y básicamente acá te podés simular, si pones pesos, pones dólares. Supuestamente si vos pones pesos, te los dolarizan a un tipo de cambio cercano a lo que es el dólar blue. Y tu inversión en teoría queda dolarizada en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque esto ha pasado, ha generado muchos problemas en otras plataformas similares. Como yo les digo, te prometían rendimientos en dólares, pero el dólar se fue al carajo y básicamente no pudieron cumplir con esos rendimientos. Estoy hablando de Cesocio, que si vamos a las páginas de Cesocio, fíjense lo que aparece. Esta plataforma Cesocio ha sido desactivada, o sea, que los que pusieron plata acá no sé dónde terminó la cosa. O sea, si alguno probó Cesocio, comente abajo, porque la verdad que esto terminó mal. Analizamos en un pasado también lo que es Crowdium, que sigue estando vigente por el momento. Y después voy a hablar un poquito de Bricsave, que es una plataforma muy similar, pero que no focaliza en Argentina, sino que focaliza en Estados Unidos o en el mundo. Con lo cual hay ciertos riesgos que no están. O sea, que es menos riesgoso, en mi opinión, esta plataforma que una plataforma que invierta en Argentina. Porque además de todos los riesgos inmobiliarios, tenemos los riesgos argentinos. Bueno, acá te explico un poco de qué se trata, un par de testimonios y demás. Fue elegida Top Startup en LinkedIn 2021. Habla sobre el equipo, ya tienen 40 proyectos que fondearon y la rentabilidad promedio es de un 10% anual en dólares. ¿Qué más? Cuando hablamos de una plataforma siempre hay que ir al fondo de la plataforma. ¿Por qué? Porque acá te dice la realidad de la miraniza. Te dice que no proporciona asesoramiento financiero, que nada de la web tiene que interpretarse como asesoramiento financiero, que no está regulado por la CNB. Y también te dice acá que no segura ningún rendimiento en rentabilidad de ningún tipo. O sea, que todos los valores que nosotros vemos son esperanzas. Básicamente no hay seguridad de obtener rendimiento, con lo cual también se puede perder dinero. Esto pasa en la mayoría de las plataformas, pero no hay que olvidarse de eso. No nos pueden prometer una rentabilidad si no saben para dónde se va a mover el mercado. Son estimaciones realizadas, básicamente estudios de mercado y demás. Entonces, siempre lean lo que está abajo de la web, porque acá te dice realmente si algo se puede asegurar. Y acuérdense que la rentabilidad asegurada casi no se puede hacer en ningún mercado, porque casi todos los mercados son de renta variable. Y el mercado inmobiliario, por más que la mayoría de la gente piense que no lo es, es un mercado de renta variable porque los precios suben y los precios bajan. Entonces, según el timing, según el momento donde vos compraste, podés ganar mucho o podés perder dinero. Entonces, cuidado con eso. Otro gran problema es el tema de la liquidez. ¿Qué pasa si vos necesitás la plata o querés salir antes de un proyecto? Bueno, vamos a ver sobre eso. Entonces, acá podés ir a la parte de proyectos y en proyectos tenés todos los proyectos que están en proceso, algunos que están finalizados. Podés filtrar por pesos, dólares, disponibles, completos y demás. Ellos focalizan en tres tipos de modelo de negocio. Uno que se llama recta final, que básicamente lo hacen, compran, esperan, en este caso dos años y lo venden, con la esperanza de que esa propiedad en dos años valga más que lo que valga hoy. Este proyecto, por ejemplo, que está 28% fondeado. Vale el proyecto este en general, en total, 167 mil dólares. Ya han invertido 46 mil. Entonces, ¿qué nos estiman que se va a ganar en este proyecto? 7% en dólares anual. O sea, la rentabilidad es de este valor. Pero es una rentabilidad estimada, como siempre decíamos. Esto es en base a un análisis de mercado que hizo SimpleState. O sea, puede ser más, puede ser menos, puede ser pérdida. Pero vos no podés salir hasta el final del proyecto. O sea, que estás ahí clavado por dos años. Se puede llegar a salir, pero perdés el 25% de lo que pusiste. Vamos a ver el contrato que está ahí explicado. Otra forma, otro modelo de negocio que tiene esto es lo que se llama renta mensual. Que lo que focaliza es en lo que es el alquiler. El proyecto, o sea, el producto ya está finalizado. Ya está vivo, básicamente. Y se lo alquila. Y esa rentabilidad que genera el alquiler se reparte entre los que ponen. 5% en dólares. Me llama la atención, ¿por qué? Porque cuando uno analiza la rentabilidad que da en dólares un alquiler, es menos que esto. Pero bueno, acuérdense de hacer su propio análisis. Y el último es RetiroFlex. Es otra alternativa que focaliza en lo que es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? La facilidad con la que te puede ser defectivo. ¿Cuál es el gran problema del mundo inmobiliario? Que vos te metés en un producto, en un inmueble, y después necesitas la plata para otra cosa. O para alguna emergencia. Y no podés salir. Eso pasa en cualquier inmueble. ¿Por qué? Porque tenés que encontrar un vendedor. Porque hay muchas comisiones en el medio. Entonces hicieron este tipo de producto que uno se mete acá, puede ver detalles y entender de qué se trata. Están focalizados mucho en una torre que se está haciendo en Tigre, cerca de Puerto Frutos en Buenos Aires. Y acá te habla cuando te metes en un proyecto, la ubicación, las dudas, con qué materiales se hace. Y además, acá una pregunta frecuente es, ¿las ganancias las cobro en dólares o en pesos? Supuestamente uno cobra las ganancias en dólares, pero acá específicamente no lo dice. Eso también me genera una duda. Porque dice, si invertís, por ejemplo, 10.000 pesos, tu capital se encuentra atado a una inversión que cotiza en dólares. Que sería un inmueble. Con lo cual estás protegiendo tus ahorros. Las ganancias generadas también se acrecentan conforme al incremento del dólar, ya que estás invirtiendo una tasa en dólares. Pero no me dice específicamente que estoy invirtiendo en dólares. Y supuestamente la rentabilidad la puedes ir retirando a una cuenta bancaria que sea de tu nombre, en los plazos que te permitan retirar los fondos. Entonces acá uno puede leer todo en detalle. Y cada producto tiene un contrato. Entonces, por ejemplo, yo me descargué este contrato. Ustedes lo deberían leer. Cada producto tiene distintos contratos. Te hace el detalle de qué se trata, dónde está ubicado, cómo es el tema del pideicomiso inmobiliario asociado, dónde hay que depositar el dinero y demás. Acá un punto que me llamó la atención fue esto que dice, El inversor podrá optar en todo momento de retirarse previamente los plazos establecidos enviando un mail recuperando dentro de las 96 horas hábiles el 75% del capital invertido. O sea, existe la posibilidad de meter un freno a mano, salir del proyecto, pero casi ya te están diciendo en el contrato que perdidas el 25% del capital invertido. Entonces, acuérdense que esto no es para corto plazo. Si uno se mete en este tipo de inversiones es para hacerlo de largo plazo y previamente haciendo análisis de la empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa funde, ¿qué pasaría con todos esos proyectos? Y bueno, pueden quedar en la nebulosa como ha pasado con el ejemplo de Sesocio. Entonces, cuidado con eso. Hay que mirar la letra chica y entender todo en general. ¿Qué más? Acá vi uno de los cofundadores y CEO de la empresa, Gonzalo Abalsamo. Y si vamos para atrás, vamos a la experiencia que tiene esta persona. Dice que empezó a trabajar en SimpleStay hace 3 años y 7 meses. O sea, esta es una empresa que tiene 4 años en el mercado. Para lo que es el mundo inmobiliario me parece bastante poco. Pero bueno, acuérdense que una empresa cuanto más tiempo tiene en el mercado, mayor confiabilidad puede tener. Porque una empresa que haya surfeado distintos momentos de crisis y demás, específicamente en la Argentina, da mayor confianza. En este caso es una empresa bastante joven. Acá tenemos otro producto donde te dicen que la rentabilidad estimada en dólares es de un 7%. Y acá es donde yo realmente me pongo a pensar. ¿Por qué? Porque si vemos otra alternativa que está hace tiempo en el mercado, que analizamos también en el canal que se llama BrickSafe. Esta es una empresa que invierte en Estados Unidos. Como ven, todos los productos son en Estados Unidos. La fundadora es una argentina. Pero si yo comparo 8%, también esto es estimado, en dólares en Estados Unidos, contra un 7% en dólares, supuestamente, en Argentina. Como que realmente no me cierra el famoso relato de riesgo-rebeneficio. Porque estamos invirtiendo en Argentina con la rentabilidad inferior a la que me da invertir en Estados Unidos, que en teoría tiene menos riesgo. Entonces, ahí es donde se lo dejo a ustedes para pensar si vale la pena asumir un riesgo para un retorno tan bajo. ¿Qué más? Preguntas frecuentes. Acuérdense de leer bien el contrato y todo. Si le cierra o no le cierra. Acá hay un montón de preguntas frecuentes que está bueno que ustedes las vean en detalle. Por ejemplo, ¿dónde está la oficina de Simple State? Hay una oficina en Florida y otra en San Isidro. Esto es en Buenos Aires, en Argentina. Otra pregunta que me llama la atención es que, ¿qué marco legal regula la operatoria de Simple State? Está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, porque es un fideicomiso inmobiliario. Y acá no se aclara específicamente que no está regulado por la CNB ni el Banco de la República Argentina. Esto en un futuro puede generar problemas. La CNB puede llegar a levantar el tema y esto puede generar problemas. ¿Qué pasa si la propiedad en la que invertí no se alquila o no se vende? Bueno, ahí es donde empiezan los problemas. Acá te explica qué puede generarse básicamente si vos invertís en una propiedad que el foco es la rentabilidad por alquiler. Y si no se alquila, no va a haber rentabilidad. Y después el tema que no se vende. Bueno, ¿cuándo se genera la supuesta ganancia, ese famoso 7% o el porcentaje que sea? Cuando se vende. Si no se vende, no hay rentabilidad y uno no recupera los fondos. Entonces, ahí es donde empezaron los problemas en plataformas que analizamos en el pasado. Entonces, acá también puedes ver qué pasa si en el caso de esto de que no se termina. Porque a veces son proyectos de pozo. Sabemos que los proyectos de pozo tienen un riesgo adicional. ¿Qué es un proyecto de pozo? Vos comprás un terreno que supuestamente es una torre espectacular. Pero vos dependés de que la constructora cumpla, de que se cumplan los plazos. Porque a veces se termina, pero en vez de dos años se termina en cuatro. Entonces, si nunca se termina, es más difícil venderlo. Y si no hay venta, no hay rentabilidad. Entonces, son todas cosas que uno tiene que entender que, por más que uno vea acá que es todo hermoso, detrás de esto está el mercado inmobiliario y detrás de esto está el mercado argentino. Entonces, todo eso está metido en la coctelera. Hay algunos proyectos que se pueden pagar con USDT, pero creo que solamente vi uno solo. El resto es por transferencia. Y esto es, hay un código referido. Si lo quieren usar, les regalan 5.000 pesos. En caso de que se crean una cuenta. Les dejo abajo en la descripción y en el primer comentario. Y de nuevo, para cerrar, lo que quería decir es esto. Cuidado con este tipo de plataformas. Está creciendo mucho. Es interesante la propuesta de valor. Ojalá esto crezca más porque da más posibilidades a los que se quieren meter en el mercado inmobiliario y no tienen el capital. Que son 100.000, 150.000 dólares, 80.000 dólares, 50.000 dólares para poder comprar un inmueble. Pero están todos estos riesgos que voy mencionando, que son bastantes. Además de hablar del mercado argentino. Además de hablar del mercado inmobiliario argentino. Además de hablar de eso, tenemos que entender que es una empresa argentina. Que a la empresa también le puede ir mal. Entonces, todo eso tenemos que entender. Saber que el mercado inmobiliario se puede ganar, se puede perder. Y estas son una herramienta más. Cada uno decide si le sirve o no le sirve. En mi opinión, BrickSafe sigue ofreciendo un modelo de negocio más firme. ¿Por qué? Porque está diversificado en el mundo. Tiene presencia en Europa. Y tiene presencia en Estados Unidos. Entonces, también esto, analícenlo. Si le sirve como una alternativa. Les dejo abajo el video donde explico en detalle de qué se trata esta plataforma. Para no volver a explicar lo mismo. Está en el mercado hace bastante tiempo. Quería explicar esta plataforma que va creciendo en el corto plazo bastante. Quizá a más de uno le puede servir esta alternativa. Acordate de suscribirte, dejar un comentario. ¿Qué opinas sobre esto? Si te parece una buena idea. Si te parece que son demasiados riesgos. Si vos querés algo que tenga más liquidez y demás. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!